Hola, muy buenas tardes. Soy la doctora Pilar Reyes, me encuentro en la ciudad de Reynosa y soy especialista en medicina estética y ante envejecimiento. Quiero platicarles, el día de hoy realizamos el procedimiento de reemplazo hormonal con hormonas bioidénticas. Estos son los pellets, los famosos pellets. Sí, voy a acercar para que vean cómo se ve un implante hormonal. Ok, esto es. Y se realizan con hormonas bioidénticas. Ya lo toqué porque ya se terminó el procedimiento. Esto es más o menos el instrumental que necesitamos para realizar la implantación. Se realiza, si me compréis acá, se realiza en el glúteo, como pueden ver. Ya está listo para ir a casa con su parche que se puede bañar el día de hoy. Es una pequeña incisión, es una incisión muy pequeñita de menos de un centímetro chiquitita en la cual para poder insertar los pellets. Esto se realiza con previa valoración una vez que ya se hizo su valoración de su perfil hormonal completo y unos estudios básicos adicionales para ver que se encuentra en perfecto estado de salud. Lo realizamos cuando ya nuestro amigo Alejandro ya está en un estado de andropausia que es muy similar a la menopausia semejante a la mujer, ¿verdad? En lo cual requiere un poco de ayuda para mejorar tanto su función sexual como la fuerza muscular. Él todavía es una persona muy trabajadora en la cual necesita eso para el vigor, fuerza muscular, la energía del todo corporal, ¿verdad? Los invito a que vengan a revisárselo. Vamos a preguntarle a Alejandro si tuvo algún problema, ¿qué tan doloroso fue el procedimiento? No, pues no, no sentí nada. Estuvo todo muy bien. No, no hubo nada de dolor. O sea, no pensé que yo le pregunté ya y dijo, sí, ya. Ya se terminó. Sí, pero no fue nada de dolor. Se los recomiendo. Bueno, más adelante, en las próximas semanas, cuando él empiece a experimentar todo el cambio nuevamente, como un muchacho de 30 años, les podrá contar todos los beneficios y lo bien que le fue. Fue un placer.